Hoy Digo por tus ojos negros, también por tus piel morena, solo con dedos me alejo y se me quitan las penas. Quiero que me des un beso y tal y tal ya la tela, que me digas te quiero porque tú eres mi reina. Hoy quiero cantarte amor y decirte lo que siento, cada instante de mi vida te llevo a mi pensamiento. Feliz vivo contigo amor, volamos en el mismo cielo, dos corazones y un camino, porque me quieres y te quiero. Hace mucho tiempo que nos conocimos, tú eras una niña y yo era un chiquito. Siempre fuiste mi esperanza, la luz de mi camino, y cada día que pasa, me siento feliz contigo. Hoy quiero cantarte amor y decirte lo que siento, cada instante de mi vida te llevo a mi pensamiento. Feliz vivo contigo amor, volamos en el mismo cielo, dos corazones y un camino, porque me quieres y te quiero. Hoy quiero cantarte amor, volamos en el mismo cielo, dos corazones y un camino, porque me quieres y te quiero.